En el libro bíblico, me daba el micrófono y yo lo único que hacía era llorar. Y mi papá y mi mamá me preguntaban, ¿por qué llorar, Lili? No sé. Algo te ha pasado, no, no me pasa nada, pero lloro. Ni ellos nunca se imaginaron en la vida. Pero si Dios, Él tenía un propósito contigo, como lo tiene contigo también. Pero, ¿sabes? Hoy debemos dejar atrás el fracaso. Hoy debemos dejar atrás esas historias pasadas. Hoy debemos dejar atrás personajes de amargura y de dolor. Hoy debemos dejar atrás el personaje del miedo, de tristeza y desolación. Hoy debemos tomar una decisión de decir, Señor, hoy cambia mi vida a un cien por cien. Así es la que está a tu lado. ¿Escuchaste? Hoy debemos darle más. Ahora, decidió. Después, voy a escribir la clase de amargura y de dolor,